Emocionante partido en Correial Prat entre el Español y el Granada. El conjunto andaluz que se está especializando en desperdiciar ventajas considerables fuera de casa. Ya ante el Sporting de Fijón empató por 3 goles a 3 después de ganar por 1 a 3. Y aquí hoy ha hecho lo mismo. Esta es la ocasión primera de Duarte. En este pase atrás de Álvarez y Caicedo que envía al lateral el Granada que también la tendría aquí. Era Crin el que abría a la banda izquierda para Piti, el centro de Piti. Y Babin que posteriormente se iba a convertir en protagonista del partido. Lanzaba su primer aviso con este cabezazo que Pau pudo sacar. Y aquí Babin sí que lo encontró. El primer gol, el gol del Granada. En este saque de falta de nuevo de Piti. Y el ex del Alcorcón que ponía a los andaluces por delante en el marcador en un remate inverosímil. Otra jugada del Granada era suces. Y el Español que se iba a quedar con 10 jugadores en el campo por expulsión del lateral derecho Robert. Esto daba ya por favoritos al Granada de llevarse los tres puntos de Corneal Prats. Pero el conjunto de Sandoval que está teniendo problemas en solventar sus partidos fuera de casa. A pesar de que tiene ventaja en el marcador en muchos encuentros. El Español que iba a continuar su particular lucha por conseguir el empate. Aquí primero es Caicedo. El que remata de cabeza. Los aficionados nunca se rindieron. La saca Andrés Fernández. Y una de las jugadas claves. Aquí el contraataque de Isaac. Success. Es que saca Pau López. Esto era o iba a ser el 0-2. Sin duda hubiera sido punto y final. Pero la sacó el portero del Español. Y va a ser aquí Hernán Pérez el que la va a colgar. Oportunidad clarísima para Abraham después de este pase de Marco Asensio. Cuando ya parecía que después de fallar esta clamorosa oportunidad el Español se iba a dejar los puntos en Cornella. Y va a aparecer el milagro. Es Mamadou el que la pone. Marco Asensio remata. La saca Andrés Fernández. Y al final en la entrepierna da el balón en Felipe Caicedo. Que desata la locura en Cornella el Prat. Y marca el gol del empate en el último minuto del tiempo añadido. Ahí vemos como marca con el enfado monumental de Sandoval. Al final del partido en Cornella. Español 1. Granada 1.